Bueno, pues voy a empezar a presentaros a Yanire Estebanet, que la tenemos aquí, ha venido desde Bilbao, sorteando la nieve que tenemos de ayer, y bueno, ha venido solamente en tiempo y hora y lugar, ¿vale? Yanire, bueno, pues es una mujer muy interesante, es gente de en psicología y el máster en intervención sobre violencia contra las mujeres. Luego su tesis doctoral, versado sobre la violencia contra las mujeres jóvenes. Entonces, Yanire investiga y trabaja sobre el impacto de la violencia de género y del amor romántico en las relaciones de la juventud, todo a través de las redes sociales y de la ciberviolencia, ¿no? Es muy, muy interesante, os lo recomiendo al 200% su blog, su blog que se titula Mi novio me controla lo justo, lo normal, ¿vale? Tiene 9.000 seguidores en sus redes sociales y esto es bastante interesante, su blog lo han leído casi 3 millones de personas, 2.000, 2.000 o 5.000, así, ¿vale? Entonces, yo le he dicho, que eso le he dicho ahora, Yanire, eres como la guardiana de nuestras niñas, estás ahí pelando por ellas. Tiene mucho que aportar y mucho que presenta, entonces, no me quiero extender mucho más y doy la palabra a Yanire Estevane. Muchas gracias. Muy buenas, buenos días. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Me vais a decir que yo voy a estar un poco por aquí moviéndome porque soy un poco inquieta y porque vengo un poco inquieta, ya ha sido un día un poco complicado para mí porque llegó, no pude venir a la hora que teníamos pensado venir y discutí un montón con la nieve también. Entonces, voy a hablar un montón de contradicciones, ¿no? De muchas cosas que a veces nos pasan también en las redes sociales que pueden ser buenas y malas, que pueden ser negativas y superpositivas. Y de alguna forma voy a hablar de violencia, pero también voy a hablar de empoderamiento. Así que voy a hacer un poco como abogado la río, que me alegra muchísimo, pero también me perjudica porque me hace llegar más tarde, ¿vale? Para mí es un placer estar aquí y lo que quiero presentar es también, sobre todo, una experiencia que estamos teniendo en formato de talleres con chavales y chavales, donde trabajamos a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, precisamente para desmontar muchos de los mitos, muchas de las ideas, muchas de las problemáticas que se están viviendo en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, en las relaciones entre chicas, chicos, chicas y chicas, chicos y chicos y todo lo que digamos de relaciones posibles, ¿vale? Entonces, quiero que sepáis que yo hablo un poco desde una experiencia de investigación o en el estudio, me gusta mucho poder acercarme a la propia juventud para saber qué problemáticas están viviendo y no pensarlas desde mí. Porque esto es algo que nos suele pasar muchas veces, porque de alguna forma, sin darnos cuenta, las personas adultas tentamos saber siempre a la juventud, ¿no? A las generaciones más jóvenes, sin tampoco dar excesivamente pie a que nos cuenten, ¿no? Entonces es muy importante que todos los procesos que hagamos para estudiar lo que está ocurriendo a la juventud, preguntemos a ellas y a ellos. No solamente preguntemos o pensemos cómo se están relacionando, etc. ¿Por qué digo esto? Yo comencé estudiando la violencia de las relaciones de noviazgo, las agresiones sexuales que se pueden dar en un ambiente de fiesta, un ambiente de discotecas, de ocio, la violencia que estaba ocurriendo o que estaba empezando a ocurrir en las redes sociales. Y en los últimos diez años, que ha sido un poco pues esa trayectoria de investigación, cuando comencé en 2007, la gente me decía, bueno, ¿a qué estudias a las jóvenes? Las jóvenes ya hoy en día hacen lo que quieren. Viven y se acuestan con quien les da la gana. No tienen ningún tipo de problema. Ya estamos en igualdad. Nosotras en cambio sí que lo tuvimos difícil, vivíamos en otras épocas, buh, 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 buh. Y ahora, diez años después, me encuentro que lo que me suelen decir es que retroceso, las chicas hoy en día son tan sumisas, es que sí, el reggaetón, los youtubers, lo otro, lo demás allá. Hoy las jóvenes sí que son machistas. En mi época, tatatatatatatatatatata. Me resulta curioso que siempre hablemos de los y las adolescentes como si fuese, no sé, no sé. ¿A que todas las personas que estáis aquí habéis sido adolescentes alguna vez? ¿Ha habido alguien que no lo sea? ¿Que no lo haya sido nunca? ¿Que no haya pasado por ese periodo de la adolescencia? Seguramente alguno y alguna todavía está. Yo a veces, por ejemplo, a todas las veces me reconozco que a veces no hay un poco adolescente, un poco niña, y otra vez soy más adulta, ¿no? Pero, en ese ejercicio que hacemos siempre de diferenciarnos, ¿no? De los adolescentes y lo que hacen hoy en día, ¿no? Sí, perdón, se me ha ido al libro. Es tan distinto de lo que hacía yo, ¿no? Es tan distinto de lo que hacía yo. Y eso pensarían mis padres mismos, ¿no? Y esto ya niño tiene lo que hace, es tan distinto de lo que hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Y mis abuelos pensarían eso de mis padres. ¿Esto que hacen es tan distinto? ¿Es tan distinto? ¿Es tan distinto? Yo me pregunto si es tan distinto, ¿eh? Me gustaría que haciéramos como un pequeño ejercicio de acordarnos de cómo éramos cuando éramos adolescentes. ¿Lo teníamos todo? Claro. ¿Lo sabíamos todo? No teníamos ninguna duda. Hacíamos siempre aquello que nos convenía, ¿verdad? Lo que nos decían mi madre y mi padre, siempre lo hacíamos. Yo siempre, siempre, siempre. Porque si me decían, no vayas por aquí, yo no digo. Si me decían, no salgas y no te borraches, yo no salía y no me emborrachaba. Si me decían, no te comas esa falda tan corta, no te paquilles o no sé qué, pues yo tampoco lo hacía. Porque lo hacían en mi portal, en mi esponadilla, en mi esponadilla, en mi esponadilla y eso. Pero no, en la realidad no lo hacía. Y es verdad que siempre que pensamos en la adolescencia no nos permite ver ciertas cosas que aún no hemos cambiado como sociedad. Porque de alguna forma los seres adolescentes lo que son son un reflejo de lo que hay en nuestra propia sociedad y de lo que enseñamos nosotras y nosotros. Inconscientemente, como modelo, como ejemplo, vamos enseñando y vamos educando en ciertas cosas y nuestras adolescentes lo reproducen. Pero ellos y ellas son las que han creado el machismo, el sexismo, el racismo, la homofobia. Desde luego que no, desde luego que no lo han creado. ¿Que lo están reproduciendo? Por supuesto, ¿no? O lo reproducen de una forma más explícita que el mundo adulto. Pero eso no significa ni muchísimo menos que sea suyo, que lo hayan creado ellos y ellas, etc. La adolescencia, desde luego, es un periodo de crisis, de cambio, donde no sabemos muy bien qué es normal, qué no es normal. Ahí viene un poco el nombre de mi blog. Cuando yo empecé a escribir el blog, lo hice porque había un montón de relaciones y de experiencias donde las chicas tenían muchas dudas. Pero esto es normal. No es normal. ¿Cuánto es lo normal? ¿Hasta dónde es lo normal? Y de alguna forma buscar la normalidad es algo que hacemos en nuestro propio desarrollo. Cuando somos adolescentes normalmente estamos buscando un referente, un igual, un grupo. Venga, a ver, ¿quiénes os gustaban cuando erais adolescentes? Seguramente tendríais a un ídolo, o seguiríais a alguien, o teníais algún grupo de pertenencia. En mi época estaban con las pijas, las más heris, las más, bueno, en mi caso, con Pedro de Ibao, con las borrocas. Pero supongo que no las hay, ¿no? Pero una tenía que buscar un poco, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo soy de esas? ¿De esas otras? ¿De esas otras? Pues no soy de ninguna, pero si no soy de ninguna me siento rara. Y sentirse raro o rara es una de las cosas que más intentamos quitar. Así que las modas, las influencias, lo que nos guían nuestros iguales va a ser siempre tan importante en la adolescencia que nos vamos a agarrar como una forma de seguridad, ¿vale? Ser una de las pijas me puede dar seguridad en un momento dado. Y luego digo, no quiero nada, no tengo nada que ver ya con estas. Pero en la adolescencia voy a necesitar encontrar ese grupo de pertenencia y voy a necesitar tener ciertas experiencias. Otra de las cosas que nos pasa en la adolescencia es que solemos necesitar experiencias un poco novedosas. ¿Sí o no? O sea, si antes, a mí por ejemplo me acuerdo en la adolescencia, si me decían, en ese bar que es nuevo, lo acaban de abrir, esa discoteca nueva que acaban de abrirla, que hay unas peleas y un de todo, allí no vayas. Y yo decía, no quiero nada. Yo decía, por lo contrario, aquellas experiencias que de alguna forma son un poco riesgosas, o son novedosas por lo menos, serán aquellas experiencias que queremos saber, que queremos conocer, que queremos vivir y que queremos experimentar con un hombre. Y luego decir, vale, pues si me gusta o no me gusta, pero por lo menos tengo que saberlo, ¿no? Tengo que haber probado alguna ahí. Así que la relación con los simbuales, las experiencias nuevas, las experiencias que de alguna forma me conectan con otras personas de mi misma edad o un poquito mayores, pero no excesivamente mayores, van a ser experiencias que me van a conectar muchísimo, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo que hay todo un mundo así de personas no online, vamos a decir, que cuando vemos a la gente adolescente tan conectada con los móviles, tan en la conversación instantánea, etcétera, etcétera, pues siempre pensamos, no sé, que se están perdiendo algo, ¿es esto cierto o no? Siempre pensamos como, qué pena, ¿no? Yo cuando era joven, que salía tanto a la calle, ¿no? Que estaba tanto con tanta gente, ¿no? Que hablaba tanto con tantísima gente, ¿no? Y ahora están ahí con su pantalla todo el rato, aislados, ¿no? En su pantallita, en su no sé qué, ¿no? Igual no nos damos cuenta de que en su pantallita en realidad hoy en día no están tan aislados, ¿no? Sino que están teniendo otro tipo de relación con iguales que les conecta y les comunica con sus mismos iguales y que de alguna forma son otros espacios. Otros espacios que a mí me pueden parecer, los míos eran mejores, pues vale, y desde luego a mí me parecían los míos mejores, ¿vale? Pero creo que esto también va a pasar de generación en generación. Y, ¿de acuerdo? Bueno, pues van cambiando los espacios donde estamos a gusto, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo que nos está pasando es que solo vemos como pérdida de relación el estar conectado en las redes sociales, pero también puede ser una ganancia de relación, ¿vale? Sobre todo las y los adolescentes están en las redes porque quienes están también en las redes conectando, comunicándose, contando, tienes solo, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me parece muy curioso, que es, no sé si conocéis una red social así muy antigua, muy antigua, que se llamaba Twenti. No sé si lo usasteis, ¿eh? No sé si os hicisteis vuestras fotos Twentis, de esas, ¿no? Pero Twenti es una red social que a día de hoy no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Por qué la dieron de baja? ¿Por qué quitaron la página donde estaba Twenti? ¿Por qué Twenti decidió que no quería seguir con la red social? ¿O por qué se fue toda la gente? ¿Se fue toda la gente de Twenti y entonces Twenti se quedó con el mal de vacío? ¿Por qué de qué sirve una red social sin gente? ¿De qué sirve un bar sin gente? Cuando yo voy a una ciudad donde yo no conozco ningún sitio, no conozco qué bares son los que están bien, o qué restaurante se come bien, normalmente miro y digo, Uy, ¿qué se lo estaba haciendo? Y sin embargo en el real lado hay mucha cantidad de gente. ¿Por qué será? Pues por si acaso, por si acaso, por si acaso, me voy al que hay gente que parece que ahí se va a dar bien de comer. Y el pez está vacío, se queda un poco papá. Eso es más o menos lo que pasa con la tecnología, ¿no? Eso es más o menos lo que pasa con las redes sociales. Muchas veces ponemos el foco en que la red social engancha, y es verdad que el sonidito engancha y es verdad que los colorines y el movimiento y todo eso tiene cierto poder de enganche, pero sobre todo los chavales y las chavalas están enganchados a las redes sociales porque es donde están sus amigos, sus amigas, sus ligues, la gente que les gusta, sus fans, sus influencias. Está la gente que le encanta, ¿vale? Y las redes están llenísimas de gente y están llenísimas de emoción, y están llenísimas de ilusiones y están llenísimas de decepciones también, ¿vale? Pero están llenísimas de emociones. Y eso es precisamente lo que más engancha, lo que más conecta con esa necesidad adolescente de estar ahí. Es verdad que las redes sociales yo creo que todas las personas estamos adolesciendo un poco. Esto no sé si es una palabra que yo me he inventado o que la he formulado mal, ¿vale? Pero creo que, de alguna forma, las redes son algo que podría ser algo novedoso, vamos a decir, en nuestro mundo, y no solamente aquellas personas que son jóvenes hoy en día están usando las redes sociales de una forma, vamos a decir, un poco impulsiva, sino que también personas de muchas edades muy diferentes, de sexos muy distintos y de posiciones sociales y culturales también muy diferentes, están también usando las redes sociales desde las mismas problemáticas o riesgos o olvidos o lapsos que muchas veces están teniendo las adolescentes. No sé si estáis de acuerdo con esto o no, pero me llama mucho la atención que hay incluso equipos que se encargan de llevar las redes sociales de un profesional político o de una persona, digamos, muy grandiosa, y hasta esas personas tienen ciertos lapsos, ¿no? Y es lo que se dedican a ello, a los simétricos, o sea, que están ahí horas y horas y horas pensando qué tweet poner y luego se olvidan de que Twitter tiene cierta silla, ¿no? Y se me ha escapado, ¿vale? Si esto le pasa a un equipo completo de profesionales, ¿no? ¿Qué no le va a pasar a una chavala o a un chaval? Por supuesto que le pasa a una chavala o a un chaval, pero también, miren unos aquí adentro, también a una mujer o a un hombre de muchas edades diferentes, ¿vale? Lo que nos ocurre con la tecnología, yo a veces lo identifico en esa imagen que veis a la izquierda, que es como esa sensación de que estamos en un espacio íntimo, que hoy en día la palabra íntimo, además, para los siglos adultos, ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo que yo llamaría íntimo y lo que una chavala de 14 años hoy en día llama íntimo es muy diferente, pero creo que de alguna forma la pantalla nos da una sensación de intimidad, fijaos si nos da una sensación de intimidad, que muchísimas veces se dice que hay gente que donde más usa, hay muchísima gente que donde más usa el móvil es precisamente en un espacio tan grande y tan público como ese cuarto de baño, donde tienes una sensación de que te está mirando todo el mundo todo el rato, ¿no? Cero, ¿vale? Donde tenemos una sensación de intimidad, donde tenemos una sensación de esto lo va a recibir esta persona a la que estoy etiquetando, ¿no? O esto no va a estar viéndose por millones y millones y millones y millones de usuarias, ¿no? Es verdad que no tenemos esa sensación de que estamos en el medio de la plaza, ¿no? Donde nos está viendo todo el mundo. Y como no tenemos esa sensación y las pantallas nos están haciendo olvidarnos completamente siempre de esa sensación, hacemos un montón de cosas que seguramente no haríamos si viéramos dos mil caras así mirándonos todas así hacia algo. Seguramente habría muchas cosas que nos cortarían, que diríamos, ¡qué vergüenza! Yo voy a pensarme qué es lo que voy a decir. Sin embargo, en la conectividad de Internet, ¿dónde estamos? Es más, en ese espacio de ¡Ah! Estoy enfadada y lo suelto. Estoy súper frustrada y lo suelto. Estoy súper nerviosa y lo cuento. Lo estoy pensando todo el rato. Y muchísimo menos creo que no es posible. Esto lo va a hacer a todo el mundo. Esto va a estar aquí publicado dentro de dos meses. Esto va a estar publicado dentro de seis años. No estamos pensando, no estamos racionalizando, ¿no? Sino que estamos viviendo y sintiendo. Y esto es una lección que me dio una vez un chaval en clase. Y yo le decía, oye, cuando escribís en WhatsApp, ¿no? Y a mí me dijo, profe, ¿no? Soy profe, pero me llamaron profe. Profe, es que yo creo que te estás equivocando. Porque es que yo en WhatsApp no escribo. Yo en WhatsApp hablo. Y me dio una lección. Porque yo en WhatsApp escribo. Y en su caso es escribir. Y sin embargo, para él, eso significa hablar. Aunque sea a través de letras escritas. Significa hablar, significa vivir y significa sentir. Y eso es algo que de alguna forma no hemos tenido nosotros. Pero hoy en día, si decimos, la red social o las redes sociales son espacios que en algún caso se están convirtiendo en la normalidad, en la generalidad y, por supuesto, en los confrontajes donde está todo el mundo. Se habla incluso de que las redes sociales ya están siendo espacios donde si hay ciertos chavales o chavalas de edad, pero vamos a decir, de una edad, por ejemplo, en el grupo de 15 a 19 años, donde el 91% o 95% tiene la red social, una por lo menos, dos, tres o montones más, los chavales y las chavalas que no tengan esa red social pueden estar sintiéndose incluso excluidos. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está en casa hablando, porque si todo el mundo está en Instagram contándose las cosas, porque si todo el mundo está quedando a través de ciertas herramientas y yo no estoy ahí, yo me voy a sentir fuera del grupo, yo me voy a sentir sin esa comunicación, yo me voy a sentir out completamente. Es como si tuviéramos, vamos a decir que hoy en día para mí WhatsApp es como una red social, no es una red social, pero es una red social, porque tiene todo el mundo, o casi todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Hay alguien ahí que no tenga, tiene una mano levantada? ¿Una? Una persona entre doscientas, ¿vale? No tiene WhatsApp. Si es una decisión personal, siempre o leo, me parece ser preciso. Pero ¿qué significa en esta familia que son doscientas personas? Bueno, alguna mano, ¿no? Vamos a poner doscientas personas ahí. Una que no tiene WhatsApp, ¿no? Y enviamos un mensaje, enviamos una conversación en línea ahora mismo, ¿no? Y estamos hablando y hablando y hablando y hablando y esa persona que no tiene WhatsApp no se está enterando de nada. ¿Vale? Pues seguramente habrá montones de cosas que después se nos olvide decirle. Habrá un montón de cosas que haya perdido. Habrá un montón de elementos de los que se haya quedado fuera, vamos a decir, y el resto de personas que estamos dentro no nos vamos a estar dando cuenta de que le estamos aislando. Ni muchísimo menos, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, de que hay un montón de gente que tiene un grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Entonces van contando cosas a través del grupo de WhatsApp de la familia y luego ya no se lo vuelven a contar cuando se vean, ¿no? Pero volvéis a contar todo lo que habéis compartido en WhatsApp cuando os veis dos meses después. ¿Te acuerdas todo lo que me ha pasado en los últimos dos meses? Mira, pla, pla, pla. Sí, porque ya no has contado en WhatsApp, ¿no? Pero como ya lo ha dicho en WhatsApp, no lo vas a volver a repetir. ¿Qué es lo que pasa? Que igual la abuela, cuando no está dentro del grupo de WhatsApp, sí, y ella se va a quedar sin cierta información. ¿Sí o no? Porque como ya os lo habéis contado y ya os lo habéis dicho, cuando vayáis a visitar a la abuela, pues ya a la abuela no le contéis nada. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te voy a contar? No tengo ya nada más que contar. Eso es algo muy caro, a lo que les pasa a los chavales y a las chavalas que de alguna forma no están en esos espacios donde está todo el mundo hablando, donde está todo el mundo contando, donde se está viviendo lo que es importante. Lo que sí es cierto es que de alguna forma las redes sociales están evidenciando que somos un poco exhibicionistas, vamos a decir. Y cuando digo somos, lo digo como sociedad, no como personas a las que curpo, sino que de alguna forma las redes sociales están conectando con una necesidad humana que se llama la comunicación, que si no tuviéramos comunicación la buscaríamos por donde fuera. No sé si habéis visto la película esa del náufrago de Tom Hanks que acaba en una hipadesierta y durante meses y meses y meses y meses y meses y se va a enloquecer porque no sabe qué hacer en esa isla donde tiene alimento, donde tiene todo tipo de necesidades básicas cubiertas, menos la de la relación humana. Entonces como lo tiene en esa relación humana va a tener que buscárselo de alguna forma, aunque sea una pelota a la que le dibuja una cara, pero va a necesitar comunicarse con alguien, va a necesitar querer, va a necesitar ilusionarse, va a necesitar alguien que le mire a los ojos y le diga algo, aunque sean unos ojos de tela. Y eso es con lo que está conectando precisamente la red social, con una necesidad de comunicación, con una necesidad de conocer a la gente, con una necesidad de, sí, en los adolescentes y en las adolescentes, ligar con gente, encantarnos, ilusionarnos. Entonces para ligar, ¿qué hacemos? Pues para ligar ponemos todas nuestras mejores poses. Y para poner todas nuestras mejores poses nos fijamos en aquellos modelos que veo en las redes. Bueno, esto de los selfies, lo que es en el selfie, sabéis todo el mundo lo que es. ¿Cuánto? Y a 20, esto se llamaba autofoto. Que no tenía tanto glamour, pero claro, el selfie tiene más glamour. Porque todo lo que sea en inglés, siempre ponemos el concepto ese de mola un montón, que es mucho más esto. Y de alguna forma, que si están evidenciando los seres mismos, la forma en la que se posturean, la forma en que se envía cierta imagen, es también que modelos de feminidad, que modelos de masculinidad, que modelos de ser chica, de ser chico, de ser joven, de ser adulto, se están valorando socialmente. Porque de alguna forma, aquellas imágenes que aparecen en las redes sociales y que reciben 150.000 preguntas, porque ha por refuerzo mucho. O sea, los adultos de subir una foto, y que no tenga ningún me gusta, no tiene ninguno. Ninguno, ninguno, ninguno. Pues seguramente no volverás a subir una de esas. Pero, como subas una foto y empieza a sonar el soniquito, o empieza el cuartoncito a ponerse rojo montones de veces, dices, joder, cómo ha molado esto, ¿no? Esto lo tengo que seguir haciendo. Básicamente, como refuerzo súper básico de cómo terminamos haciendo cosas que no sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos por imitación y las hacemos porque gustan al resto de la gente, ¿no? Seguramente habéis visto que hay ciertas poses en los selfies que son muy normalizadas, ¿no? Que son muy frecuentes. Por ejemplo, voy a poner un gesto, este gesto. ¿Sabemos lo que significa? ¿Pero lo habéis visto alguna vez? Sí, 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 sí. Pues es un gesto que no sabemos muy bien lo que significa, podría ser lo que sea, podría ser. Me gusta la tortilla francesa, no sé, podría ser lo que fuera, pero como lo hemos visto un montón de veces, hecho en foto con un montón de gente, pues terminamos haciéndolo sin saber muy bien qué es lo que significa. Igual que las fotos de morritos, hace diez años era más extraño ver una foto de morritos, ¿no? O pensábamos que las fotos de morritos se las hacían cierto tipo de chicas así, a las que mirábamos un poco más, ¿no? Un blachón y no sé qué, no sé tanto, ¿no? Eres un blachón y que te hace fotos de morritos. Pues yo ahora veo fotos de morritos por todas partes, o sea, veo fotos de morritos a chicas, a chicos, a abuela con sus nietas, a... Todo el mundo, ¿no? Y no, no estamos a pensar, ¿pero por qué tomo los morritos estos? No saben por qué lo hacemos por imitación. Es decir, no lo hacemos conscientemente, lo hacemos porque hemos visto inconscientemente un montón de modelos, ¿no? Hemos visto un montón de veces que se ha reproducido ese comportamiento y nos ha parecido que a la gente le gusta y... Pues lo vamos a hacer, ¿vale? Yo me puse a investigar por cierto qué significaba esto del gestito este. Y, bueno, como en Internet hay también tantas mentiras, podría ser mentira, ¿eh? Pero yo lo que encontré es que tenía conexión con una cultura de Japón, una cultura muy pequeñita de chicas que se llamaban no sé cómo y que cuando ponían las manos así pues lo que tenían identificar era que estaban muy alegres, muy ilusionadas, ¿no? O con los ojos muy abiertos, vamos a decir, ¿no? Pero esto podría haber significado precisamente, perfectamente, no sé, un odio a los judíos. Imaginaos qué problema sería si reproducimos algo que no sabemos lo que significa inconscientemente y luego llegan ese grupo que sí se siente identificado y nos dicen oye, ¿por qué estáis todos los españoles del mundo haciéndose estas fotos? ¿Sabéis que a mí me hacen daño? Bueno, casualmente es verdad que hay montones de gestos, que hay montones de poses, ¿no? Que se reproducen sin estar pensando por qué se están reproduciendo, ¿no? Sino simplemente teniendo un montón de influencia. Yo lo que creo es que de alguna forma las redes sociales son como estar en un escenario donde nos está viendo un montón de gente, ¿no? Que eso en la realidad o en el mundo presencial da muchísimo más cabe, más vergüenza y muchísima más concentración que lo que dan las redes sociales porque esa sensación de estoy delante de 200 personas no se tiene en las redes sociales y entonces en las redes vamos a estar reproduciendo un montón de cosas sin estar pensando, sin estar controlando, sin estar de alguna forma teniendo la sensación de que estoy en un espacio social, ¿no? En un espacio donde tiene que haber ciertas coherencias, vamos a decir, ¿no? Y por ese lado las redes de alguna forma facilitan que se nos escapen muchas cosillas, quiero decir, ¿no? Que se nos escapen o que digan muchas cosas que igual no estaban tan pensadas. Pero de alguna forma también es verdad que la adolescencia conecta con esa necesidad de, bueno, pues de no razonar excesivamente, ¿no? De arriesgar, de emocionarse, de necesitar estar confiando a más gente, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que una diferencia entre el mundo adulto y el mundo un poco más adolescente con respecto a las amistades que cuando empezaron a usarse en las redes sociales es que las personas adultas siempre les estaba les estábamos diciendo a los adolescentes que ¿por qué añades a gente que no conoces? ¿Por qué añades a amigos que no conoces? Mira, yo añado a aquella persona que conozco en mi vida, pero antes de que lo conoces. Seguramente habéis preguntado a alguien, a una sobrina, a un sobrino, o un... Y claro, la pregunta desde el mundo adolescente no es añadir a la gente para... No es añadir a la gente porque le conozco en la vida real, sino es quiero seguir a la gente en las redes para conocerla. Es un concepto muy diferente, ¿vale? Porque la red va a ser el camino a través de cuál voy a poder conectar con gente que me gusta, voy a poder conectar con alguien a quien me ha enganchado, ¿no? Voy a poder conectar con alguien que puede ser súper interesante. Y no lo sé todavía, pero va a descubrir la red. ¿Vale? Va a ser muy diferente cómo están entrando, ¿vale? Y va a ser muy distinto cómo eso pues digamos que cubre ciertas necesidades, ¿vale? Ciertas necesidades de relación, ¿vale? Lo que se ocurre es que la red social tiene ciertas cosas que no tiene contacto... No sé si lo llamaría cara a cara o lo llamaría real, porque el de la red también es real, ¿vale? O no sé si lo llamaría offline para diferenciarlo del online, pero de alguna forma es verdad que aquella comunicación que hacemos con las personas en el presente tiene ciertas limitaciones que en la red no están para tanto, ¿no? De alguna forma yo hay montones de cosas que digo en las que me estoy equivocando, en las que pongo palabritas que no sirven para nada, en WhatsApp cuando ponemos ok, vale, jajá, jijí, ¿no? Hay un montón de información que no es necesaria, digamos, o que no es valiosa, pero también hay un montón de información que se pierde, ¿no? De alguna forma las redes sociales están buscando que la emoción pueda ser expresada a través de los emoticonos, ¿sí? Entonces, claro, no es lo mismo que yo escriba en un mensaje, yo siempre pongo ejemplos, ¿no? No es lo mismo que yo escriba hoy estoy en Mérida, punto, que hoy estoy en Mérida, sonrisa, sonrisa, corazón, 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 se acaba y ahora. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma ya está diciendo, ya le está súper ilusionada de estar en Mérida, ¿no? Y no está poniendo estoy súper ilusionada, pero mis emoticonos lo están diciendo, ¿no? Se están encarnando de hablar de porno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los emoticonos también se interpretan, se interpretan y se malinterpretan. Y por qué me has puesto este careto y por qué no me has puesto este otro y por qué hoy solamente me dices adiós y no me mandas todos los besos que me mandaba siempre, el jacu y fría hoy, solo un cake, ¿qué es eso de solo un oca? Oca, solo. O sea, dime algo más, ¿no? Y esto puede llevar a montones de conflictos, montones de, no sé, discusiones a través de WhatsApp que se tienen, montones, y de alguna forma, ¿verdad?, que tiene que ver con la diferencia que hay entre la comunicación textual, etcétera, etcétera, y la comunicación que tiene un montón de elementos más, ¿no? A la hora de comunicarnos no solamente expresamos con las letras ni con las palabras, por supuesto, yo estoy expresando ahora mismo con el tono, yo estoy ahora mismo también expresando un poco con la postura, expreso también con mis gestos, ¿no? Y de alguna forma también tengo tiempo para poner el contexto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si estoy hablando de un tuit que tiene una limitación de caracteres donde si se descontextualiza algo se puede perder un montón de información, ¿no? Y donde no se sabe si estoy cansada, no estoy cansada, estoy enfadada, estoy feliz, estoy estupenda, estoy derrotadísima, ¿no? Pues puede haber un montón de problemáticas que de alguna forma tengan que ver con no saber cómo estaba, ¿no? Y de algún modo también es cierto que aquello que dejamos conectado y que dejamos registrado en la red social se queda para siempre porque hay un montón de cosas que no se quedan para siempre. O sea, yo, pues he tenido unidad que ya no tengo, yo he tenido honestade que ya no tengo, yo he tenido ilusiones que ya no tengo, han probado otras, no sé si me explico, yo he pensado cosas que ahora ya no las pienso y he tenido creencias que ahora ya no las creo. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que escribir en Twitter cada vez que cambie de opinión, oye, ya no pienso esto, borrar todas las cosas que están escritas con donde pensaba esto, por favor, porque si no, me vais a echar en cara que hace dos años dije no sé qué y hoy no lo digo porque ya no lo pienso, ¿no? Pero de alguna forma son más injustas en ese sentido que lo que puede ser el directo, vamos a decir, ¿no? Porque hay un montón de cosas que cambiamos, porque hay un montón de cosas que de alguna forma evolucionamos, las propias relaciones van cambiando y van evolucionando, ¿no? Y de alguna forma aquello que queda escrito a veces ni siquiera sabemos por qué lo hemos escrito, ¿no? Esto es una cosa que le pasó a una chica que siempre cuento este ejemplo, Porque me parece muy claro que se encontró con su madre, su madre, ella estaba empezando a ser adolescente, ¿no? Y a no contarle cosas, a dejar de confiar en ella, ¿no? Y entonces su madre se envía, que necesitaba saber, necesitaba saber quién salía, qué adquiría, no sé, y le contara cosas. Pero como ya no se lo contaba, pues lo que hizo fue buscar en su perfil de Twitter. Buscó en su perfil de Twitter y se encontró un montón de cosas que le sorprendían. Le decía, ¡Joder, me parece una desconocida, no sé, aquí no sé ni quién es, ¿no? Porque, mira, mira qué fotos he hecho, ¿cómo se puede hacer estas fotos? Si yo le he hecho 50 mil veces y no se las salgan. Y se me ha hecho un montón de mensajes que les aprendió hasta que se encontró con unos cuantos que decía, no soporto a mi madre, la odio con todas mis fuerzas, necesito cumplir 18 años para marcharme de esta casa porque la odio, que la odio. claro, entonces esta madre sí quedó ahí todo fin. Bueno, mi hija me odia, me odia en público, nada más, porque me odia en Twitter, o sea, es que esto ya es, es odio, 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 ¿no? Porque lo está publicando ahí directamente, ¿no? Me odia con todas sus fuerzas, ¿no? ¿Y qué le habré hecho yo? Entonces, esta madre, curiosamente, hizo una cosa que no suelen hacer las marcas, hablarle con ella. Y ella le dijo que no se acordaba de por qué había mostrado eso. Y realmente ya no se acordaba de por qué había mostrado eso. Pero yo me he enfadado 50.000 veces con mi madre. Y seguramente cuando tuve 17 años también estaba pensando a ver cuándo tengo 18 para marcharme de aquí, a ver cuándo tengo 18 para poder hacer esto, o de mi padre porque no me ha dejado no sé qué, ¿no? Y eso es un sentimiento, un sentimiento que tiene un tiempo y que después se acaba y que después no es que sea un odio que permanezca, pero de alguna forma la red sí que lo deja escrito. ¿Vale? Esa es una de las sensaciones o esa es una de las diferencias que puede haber entre aquello que queda registrado y aquello que de alguna forma podemos sentir. Que lo que se siente, lo que se vive y lo que se vive va cambiando y no va siendo tan permanente como son las redes, ¿no? Pero lo que sí pasa es que las redes se están registrando todo eso, se está quedando todo para radico, ¿no? Y entonces ya tenemos historiales muy complejos de las relaciones que tiene la chavalería entre sí hoy en día, ¿no? Y entonces, porque claro, cuando empezaron a surgir las redes, yo me acuerdo que había todavía mucha gente que decía cuando dejo a mi churri, ¿qué hago? ¿Tengo que borrar todas las fotos donde estoy con él o las dejo? ¿Qué hago? Porque no sé qué hacer, ¿no? Porque claro, lo va a ver el siguiente y entonces, pues, a ver cómo lo llevan, ¿no? Yo creo que esta pregunta ya hoy en día ni se hace, ¿vale? Porque ya hoy en día tenemos tantas fotos, hay tanto registrado, y te vas a poner a borrar 1.256 fotos como mínimo que tengas en las dos semanas que has estado con no sé quién, porque es un esfuerzo y es un desgaste que desde luego nadie va a hacer, ¿no? las redes están dejando registrados todos aquellos rolletes de una noche, todos aquellos rolletes que luego acabaron mal, todas aquellas que te quería tanto y he encontrado el amor de mi vida y sé que eres tú, sé que eres tú, sé que eres tú y a la semana siguiente la decepción más grande de mi vida ha sido tú también. Y de alguna forma eso va quedando ahí registrado, ¿no? Y parece que si miráramos a una persona y le miráramos todos los meses de fea escribiendo el último año diríamos esto es una locura absoluta, ¿no? Pero así somos, ¿no? Yo creo que las redes lo que reproducen es lo que somos. Somos personas incongruentes, no solamente los y las adolescentes. Somos personas incongruentes, somos personas que nos equivocamos, somos personas que probamos, somos personas que vivimos y que cometemos también errores, ¿no? Y que luego a veces volvemos a cometer los mismos otra vez y necesitamos volverlos a cometer otra vez. Y de alguna forma es verdad que las redes sí que están dejando ese registro, ese historial, pero también están, bueno, pues comentando que también hayas problemáticas que se nos hagan a veces más grandes, ¿no? Yo ya me he encontrado con bastantes parejas que me dicen, mira, hemos tenido que dejar que quitarnos ya del WhatsApp porque es que estamos todo el día, que sí te he visto conectada. estamos ahí conectados media hora seguida, ¿eh? Porque yo no estoy conmigo. Y en línea, en línea, en línea, en línea. No hagas conmigo, ¿no? Y con quién hagas. Eso despierta muchas cosas que no las despierta la tecnología, ¿eh? Yo he visto un montón de titulares de periódicos y seguramente algunos me han puesto a mí también que pone WhatsApp que rompe parejas. No, WhatsApp no rompe parejas. Las parejas se rompen o no funcionan por los celos, por la posesividad, porque no aceptamos la igualdad de la otra persona, porque queremos controlarla, pero no por una aplicación. No lo hagamos tan sencillo de echarle la culpa al WhatsApp al Facebook, ¿no? Si a ti te molesta un comentario que ves en Facebook, el culpable no es Facebook, ¿vale? El culpable es que es lo que te renace a ti, que emoción te renace a ti, que te dice esta está comentándole la foto al otro y no me la está comentando a mí, ¿no? De alguna forma es verdad que hay un montón de problemáticas que están despertando en las redes sociales y a mí esto me parece súper positivo. ¿Por qué? Porque gracias a que se despierten ahora tenemos que trabajarlo. Gracias a que nos estemos dando cuenta de todos estos conceptos ahora tenemos que educar el millón. Gracias a que nos demos cuenta de que hay un montón de celos, de que hay un montón de posesividad, de que hay un montón de machismo todavía, ahora tenemos que ponernos las pilas y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque todavía no hemos cambiado tanto que pensamos. Y de alguna forma eso es tremendamente positivo. ¿Qué es lo que quizás no es tan positivo? Que de alguna forma a mí sí me parece que Internet debería ser un espacio donde haya un montón de libertad y un montón de diversidad, precisamente porque cualquiera puede crear sus contenidos, precisamente porque cualquiera puede subir sus fotos, puede escribir sus cosas, puede hacer sus vídeos. Y desgraciadamente todavía hay un montón de modelos que se repiten aunque este espacio parezca un espacio de libertad y muy nuevo. Todavía hay un montón de modelos que siguen siendo muy parecidos, muy parecidos, muy parecidos a aquello que nos vende la televisión, la publicidad, el mundo social de lo que se ve bien en chico o en mágica. Y todavía hay un montón de modelos de belleza que de alguna forma yo creo que están enviando mensajes muy perjudiciales. Creo que esto se está desmontando, menos mal, gracias a que cada vez hay más gente que estamos usando las redes sociales para otras cosas, ya que ya hay youtubers que no iban a hablar de hablar psicobuman a la tarde y ya hay un montón de gente que está creando y construyendo cosas diferentes, pero mientras no se cree en más, es verdad que todavía aquello mainstream, aquello que permanece y aquello más normalizado sigue reproduciendo lo mismo que se ha aprendido en la sociedad, sigue reproduciendo ese modelo de chica sexy, de chico mazado y en las fotos y en las poses de alguna forma también se sigue viendo eso, como muchísimas veces los chicos, las poses que colocan son esas poses de... se meto la tripa es para que se marque el abdominal y el brazaco así, con el mercado o el marcado, el mazado, ¿no? las chicas es un amor de los personas minerales, ¿no? más sexy, más... no estoy echando la culpa ni a los chicos ni a las chicas, ellos y ellas están haciendo lo que la sociedad les está diciendo que hagan para volar, y se lo estamos diciendo a través de múltiples canales, ¿no? y se lo estamos diciendo a través de publicidad, y se lo estamos diciendo a través de las muñecas y los muñecos que estamos transmitiendo desde que son niños y niñas, ¿no? desde el gimón este que tienen tantos músculos que yo no sé cómo se puede mover porque es imposible que tenga que un hombre pueda tener tantos músculos, ¿no? y ya está generando que haya incluso chavales que estén teniendo problemas de vigoresia con edades muy tempranas, ¿no? y me llama mucho la atención que yo conocía a un chico que tenía 11 años y estaba súper traumatizado porque no era capaz de fibrar porque con 11 años no tiene capacidad de fibrar su músculo todavía, ¿vale? no ha evolucionado pero los medios que están diciendo tienes que ser ese pedazo de tío al que se le salen los músculos por todas partes y si no lo eres no vas a perder así que el chico se va a presionar para ser eso incluso aunque todavía no pueda serlo y después se va a meter horas y horas y horas y horas al gimnasio para ser ese tío y la chica se va a meter un montón de dietas y dietas y dietas para entrar en no sé qué talla que tienes que entrar ¿no? cuando yo era cuando yo era un poco más joven era la talla 38 esa que se dice que es la 38 pero es que hoy ya no es la talla 38 hoy ya es la talla 32 la que está en el imaginario la que está en la cabeza de yo tengo que entrar ahí y para entrar ahí ¿cómo lo tengo? ¿cómo lo hace una que tiene las rodillas como las tengo yo? o sea que no me va a entrar nunca por mucho que quiera ¿no? pues sintiéndome fatal sintiéndome una mierda porque no soy como tengo que ser ¿no? porque no voy a gustar a los chicos porque no voy a gustar a las chicas porque no le voy a gustar a nadie con este cuerpo con esta cara con este no sé qué y es verdad que montones de problemáticas de autoestima vienen de ahí ¿veis la imagen de la Barbie? la Barbie ya hoy en día yo creo que no está tan 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 pero ¿veis esa imagen donde hay dos Barbies diferentes? hay una que es como la que sería la de medidas medias de una mujer norteamericana que sería la de la derecha y luego está la Barbie de atrás que la Barbie tal y como la han vendido ¿cómo lo veis? ¿se parece? bueno se parecen en el pelo y en la ropa porque es la misma pero se dice o se hizo un pequeño chistecillo que no sé si es verdad de lo que es lindo que si la Barbie fuese real le diría dos metros diecinueve o sea que de primera me traía por la porta por la mesa sin agacharse me diría dos metros diecinueve pesaría cuarenta y cinco kilos es como un perro mojado no le cabrían los intestinos en esa tinta comida con lo cual tendría diarrea crónica la cabeza se le caería porque tiene el cuello es doble de largo de lo normal y tendría que caminar a cuatro patas porque esas piernas no podrían sostener su tronco o sea que yo siempre digo en los talleres chicos que os gustan las chicas chicas que os gustan las chicas que sé si una tía que entré ahora por la puerta agachándose andando pato patas la cabeza que se le sale y va a ser una parte la cabeza que se le cae y cagándose por donde pasa la vida tiene estas imprudencias que ponemos como modelo y como ideal a cosas que nadie puede ser y viene que es muy bien desmontarlo y viene muy bien reírnos de esto precisamente para poder darnos cuenta de que no sé de que cosas estamos intentando construir queriendo ser quienes no somos de alguna forma es verdad que luego cuando cuando estudiamos y cuando nos acercamos a como viven los chavales y las chavalas en las redes sociales nos encontramos con un montón de problemáticas que tienen que ver que tienen que ver con yo no me encuentro bien con mi cuerpo porque mi cuerpo no se parece a eso que me venden que se tiene que parecer que tienen que ver con insultos hacia los cuerpos con eres gorda con eres fea que tienen que ver con si te has liado con no sé quién o no te has liado con no sé quién y que tienen que ver con todo el sexismo con toda esa problemática que está en nuestra base y que de alguna forma se reproduce ahí en las redes sociales de algún modo yo creo que esto no está solamente influyendo desde la adolescencia sino que viene desde mucho más allá y desde la infancia ya estamos enviando modelos de como tienen que ser las niñas y como tienen que ser los niños a mi me llamará mucho la atención no sé si aquí en Mérida hay una cadena de que no sé cómo se llama ahora mismo porque en Buscarim no la tenemos pero no sé si aquí la hay así que en algún sitio de la Lucía sí que hay que es Princelandia ¿verdad? Princelandia se llama y es una cadena despasta de niñas donde se viene el taller de autoestima talleres de autoestima que consisten en ponerse una peluca rosa pintarse las niñas de rosa vestirse de rosa hacer un pase de moldor rosa y reírse rosa y eso es para celebrar cumpleaños cumpleaños de niñas donde tampoco dejan entrar a niños porque ha habido incluso algún tipo de polémica porque había un niño que quería ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga y no le dejaron entrar lo que llaman niña esto no es lo que buscamos en realidad muchísimo menos este tipo de espacios para chicas sino que lo que buscamos es que no haya una única forma de ser niña no haya una única forma de ser niña que no importa tanto si eres niño o eres niña que las características y las etiquetas estén mucho más libres para que cada uno y cada una podamos ser como nos apetezca y no tengamos que ser o la niña rosa o el niño guay que ya desde que es un chiquito vestimos como se puede ser si hay violencia en la adolescencia por supuesto que hay violencia en la adolescencia y por supuesto que la hay porque la hay en nuestra sociedad y porque la hay en nuestra vida y porque la hay en nuestra mente y de alguna forma es verdad que mucha de la violencia que nos encontramos cuando estudiamos pues tiene mucho que ver con lo que nos han enseñado sobre las relaciones con lo que nos han enseñado sobre lo que es el amor con lo que nos han enseñado sobre lo que es cuidar en una de las primeras investigaciones que yo trabajé lo que nos encontrábamos era que la mayor parte de la violencia que vivía la gente adolescente no era tanto una violencia física sino era una violencia más pues mezclada con el amor con el rono pero eso lo hace porque estás súper preocupado por ti porque le buscas mucho entonces por eso está todo el rato diciéndote mandame no sé qué foto dime dónde estás con quién estás por eso te está controlando o se pone celoso pero los celos son buenos esto es una pregunta que yo haría en todos los talleres los celos los celos hay que deconstruirlos totalmente y tenemos que cambiar toda la forma que tenemos de vivir los celos tanto las chicas como los chicos porque vivimos mucho la relación desde el dominio desde el yo soy tuya entonces el mío es súper bonito pero eso significa posesividad pues igual es mejor que yo sea mí y tú seas tuyo y podamos hacer un cambio si queremos el tiempo que queremos pero que tú seas mío y que yo sea tuyo de alguna forma en todos los mensajes que están en nuestro imaginario que están relacionados con esta idea de que de alguna manera hay que completarse en la pareja de que han cambiado muchas cosas pero en realidad el amor verdadero sigue existiendo y está ahí y el amor verdadero y el amor verdadero tenemos una de preguntar sobre el amor verdadero y me pregunto cuál es el verdadero porque están toda la vida toda la vida toda la vida buscando el verdadero 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 si todavía siempre tienes la duda de si es el verdadero pues igual que no va a ser el verdadero pero igual estamos buscando todo el rato afuera en lugar de mirar hacia adentro igual estamos todo el rato buscando el amor verdadero en otra persona igual el amor verdadero está empezando por mí pero eso es algo que no nos han enseñado que no enseñamos y por eso la educación emocional también es tan importante porque de algún modo cuando vemos que los chavales y las chavalas están controlándose en las redes y están usando las redes con esa forma de listo sé que estás ahí eso tiene que ver con cómo han construido y con cómo creen que son las relaciones nosotros sabemos los niños saben lo que es el amor desde muchísimo antes de haberse enamorado si preguntamos qué es el amor qué es enamorarse hay niños y niñas que con 5 o 6 años ya te dicen lo que es el amor como lo han sabido no lo han experimentado pero lo han oído pero lo han leído pero han visto que es y tienen un montón de mensajes de cómo se vive eso de enamorarse y de cómo se vive esto del amor y luego ellos o ellas lo vivirán de una forma y dirán joder no se parece nada entonces no lo es porque no se parece nada eso que me han enseñado tenemos que controlar un poquito más los mensajes que nosotros y nosotras transmitimos porque de alguna forma cuando estamos diciendo que controlar lo que hace la otra persona es una forma de cuidado es una forma de estar atento es una forma de querer por muchísimo cuidado con todo esto porque el control se conecta también con los celos y el control y los celos se van conectando con el aposo es eso que desgraciadamente muchas veces se está viviendo con mucha normalidad en las redes sociales antes hablaba las compañeras de que hay ciertas investigaciones que ya están demostrando que cada vez hay más control en las relaciones de adolescentes que ya lo consideramos súper normal que ya lo consideramos inevitable que te controle tu pareja y de alguna forma creo que incluso desde las familias a veces estamos enviando la idea de que bueno yo te mando no te cuento cuando llegues a casa avísame pero lo hago porque me preocupo mucho por ti es un mensaje que podemos transmitir desde una relación adulto-hijo hija ¿vale? que es desequilibrada pero que no debería de ser justa en una relación entre iguales ¿sí? entonces para mí hay como una edad en la que los padres y las madres ya están teniendo que aprender a no controlar tanto porque enseñamos en nuestra sociedad ¿eh? que el control es de alguna forma una forma de cuidar y una forma de me preocupo con ti y esto no es perjudicial en ciertas relaciones pero si lo puede ser mucho en las relaciones de padre ¿vale? hablar de violencias contra la juventud para mí hoy en día es hablar de muchas violencias que tienen que ver como foco la sexualidad y el cuerpo porque es donde más están hoy en día en las redes en el puta en el gorda y en el maricón eso sería para mí yo creo que los tres insultos que más nos encontramos cuando investigamos que tienen que ver completamente con problemáticas sociales no con problemáticas adolescentes tienen que ver con qué significa todavía la sexualidad y con cómo ponemos a las mujeres como responsables de toda la sexualidad la suya y la de los otros y si no son responsables y no son capaces de controlar son putas son guardas son abre fácil son escucháis si hablamos de sexualidad 50.000 palabras diferentes para decir esto hay también toda una homofobia una idea de que tenemos que entrar en una talla en un cuerpo y hay por otro lado también toda una homofobia en la que todavía no nos hemos quitado de la cabeza que lo normal no tiene por qué ser un hombre y una mujer y un chico y una chica y que lo normal no tiene por qué ser ni siquiera de nominarse chico o chica sino que lo normal es todo si entendemos normal como bien y dejamos de entender normal como frecuente porque desgraciadamente todavía entendemos normal como frecuente así que si es frecuente recibir insultos y recibir violencia claro que es normal pero si pensamos que normal es bueno no, nunca debería ser bueno recibir violencia por nada de lo que sea por ningún elemento de tu identidad las violencias digamos modernas no son tan modernas son las mismas de siempre lo que pasa es que ahora se están reproduciendo en otros espacios y ahora ya el control se hace a través de más redes sociales los celos y los chantajes se hacen a través de voy a publicar las fotos que tú y yo nos hemos hecho todo el mundo va a saber lo que hemos hecho ese ciberacoso pero cuidado creo que desde el mundo tecnológico se están enviando un montón de ideas que tienen que ver con el ciberacoso donde se pone el foco excesivamente desde mi punto de vista en la tecnología ¿vale? nos hablan de gloomy, sexy stalking cyberbullying y flip-flip-flip o sea todos son términos como de otro mundo de acaban de venir y de no son de nuestra sociedad mentira bochina porque el acoso ha existido siempre porque que haya personas adultas que contacten a menores para conseguir sexo de ellas ha existido siempre también porque vigilar y controlar la información de otra persona ha existido siempre también así que llamemos todas las cosas por favor el acoso es acoso la violencia es violencia y el acoso y la violencia nunca son merecidas y si lo llamamos mistifistri igual queda muy guay pero igual no queda tan patente y tan claro que es algo no merecido y que es algo que nadie debería de vivir porque lo romantizamos demasiado con ponerlo tan bonito vamos a decir y lo identificamos demasiado con las tecnologías cuando la tecnología es solamente la herramienta a través de la que se vive eso y no hay origen ni la causa el bullying este ya denominado ha existido siempre el acoso siempre se ha dirigido en las aulas hacia las personas que tienen menos poder social hacia mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres hacia el gordito o la gordita de clase simplemente porque es gordito gordita hacia la que tiene gafas también con las gafas y es verdad que de algún modo el que normalicemos el que consideremos que esto es normal que nos ha pasado a todos todos hemos visto alguna vez a alguien a quien no le hacían mucho caso que le daban de lado que le aislaban un poquito y no le hemos dado demasiada importancia que bueno que hoy en día estemos dando importancia al ciberbullito que eso igual hace que por fin dejemos de no dar importancia a lo que tiene mucha importancia la violencia tiene muchísima importancia y hablar de ella es súper necesario porque lo que pasa con la violencia que está ocurriendo en las redes sociales en internet es lo que ha pasado siempre que le hemos dejado un poco de pelado de no quiero verlo es demasiado duro no quiero actuar una de las diferencias que puede tener la violencia en la red con la violencia en persona es que relacionando a la violencia en la red puede facilitar más que no haya una respuesta yo siempre pongo si alguien me da una paliza en el medio de una plaza seguramente alguien mirará seguramente alguien igual se me acerca y me muestra su apoyo pues seguramente alguien igual se acerca a la persona que me está ririendo y le dice algo eso es lo más difícil pero por lo menos lo de que me muestre apoyo igual sí puede pasar sin embargo en las redes como tenemos esa sensación de intimidad y de que no hay nadie ahí esto no está pasando no nos sentimos con la necesidad de decir oye porque estás insultando o de decir te han estado machacando necesitas ayuda quieres mi apoyo no lo hacemos porque no vemos esas caras de sufrimiento por eso hay que desarrollar tantísimo la empatía por eso hay que desarrollar tanto la idea de que en las redes el acoso debería de desmontarse desde las propias redes y desde el propio grupo digamos si de alguna forma el acoso se hace tan grande es precisamente porque las personas que abren no tienen una respuesta y porque de alguna forma nadie importa con eso pero las redes son un espacio donde hemos dicho antes que secretos es bastante difícil ¿no? no quedaba todo registrado no quedaba todo ahí no lo está viendo todo el mundo no lo está viendo un montón de gente ¿cómo es posible entonces que se esté viviendo el acoso? y que no haya respuesta porque hay un montón de responsabilidad social aquí en este mundo que tenemos que fomentar ¿no? que tenemos que fomentar la respuesta colectiva que tenemos que fomentar que nadie pueda ser tan impasible ¿no? frente al que pase y que de igual si yo conozco a esa chica o a ese chico al que están insultando ¿no? y que da igual que sea mi amiga o mi amigo o que no le conozca de nada ¿no? podamos hacer también un montón de representaciones de apoyo ¿no? y podamos cortar mucho con el acoso dentro de las propias redes sociales ¿no? sí que creo que mucho de este acoso tiene que ver con el género y las propias redes lo están los propios estudios lo están demostrando ¿no? con porcentajes donde el acoso por orientación sexual se encuentra en un 23% o el acoso por ser simplemente chica es un 13% ¿vale? estamos diciendo acoso es acoso también parece que todos los acosos una mierda vamos a decir pero también es verdad que tenemos que trabajar con las problemáticas que están comentando que hay ciertas personas que lo estén recibiendo por algo que no hemos solucionado todavía en la sociedad ¿no? y de algún modo cuando ahora se habla de la intersexualización ¿no? o de que las niñas se colocan en poses etcétera etcétera creo que la sociedad tiene mucho que decir ¿no? porque existan anuncios publicitarios como este ¿no? donde creo que la imagen que se ve es bastante no sé quién parece pero esto es un anuncio publicitario ¿eh? que sea y esto no tiene una repercusión social ¿no? y que estemos enseñando colócate así ¿no? para mí simbólicamente representa muchísima violencia y no la están representando ellas no son ellas las culpables ¿no? sino que somos nosotros y nosotras como sociedad las que estamos todavía reproduciendo la idea de que ser una chica es un objeto de que ser una niña es deseable de que ¿vale? de alguna forma es verdad que las redes están evidenciando muchas violencias que ya estaban en el fondo y lo que están evidenciando es que tampoco sabemos muy bien qué es eso de consentimiento porque las fotos se están difundiendo sin ningún consentimiento ¿sabes lo que es el consentimiento? sí quiero que difundas esta imagen y quiero que la difundas a todos tus seguidores a mí me han hecho firmar un consentimiento aquí ¿no? sin embargo esto no lo hacemos y no lo tenemos con todo lo que recibimos en el móvil con todo lo que recibimos en el whatsapp con todo lo que difundimos sin saber quién está detrás y ahí es donde muchísimas veces hay un montón de ejemplos que están evidenciando que hay que hay un acoso hacia hacia gente que existe gente detrás de esa imagen detrás de ese vídeo que está requiriendo un cambio de violencia voy a pasar un poquitín rápido porque ya me he ido del tema pero que sepáis que a veces trabajar con las tecnologías y usar las propias tecnologías como una forma para trabajar los temas de fondo que a mí me parece lo más importante está generando cambios hemos hecho una experiencia de talleres donde estamos hablando de los estereotipos del ciberacoso del control de las violencias machistas de la violencia simbólica de los temas que se ha realizado si lo estamos haciendo con vídeos de youtubers con redes sociales trabajando sobre los perfiles que ponemos en las redes haciendo dinámicas sobre qué ponemos en las redes qué no ponemos en las redes y eso de alguna forma está haciendo que los chavales y las chavalas se den cuenta de que el mundo adulto tampoco es silencioso respecto a lo que está pasando en las redes porque si algo que hemos hecho un poco mal creo es que los adultos nos hemos desidentificado y nos hemos dicho bueno los chavales hacen cosas en la red pero yo yo no hago eso y es un mundo que no conozco bueno pues es hora de que los adultos estemos con ellos y con ellas y les estemos enseñando no solamente a los riesgos que existen que no solamente sea un elemento como decía antes Chis no podemos enseñar la sexualidad solo desde los riesgos no podemos enseñar la relación solamente desde los riesgos no podemos enseñar la tecnología solamente desde los riesgos yendo a un policía a un centro a decir lo que es delito y lo que no es delito estoy de acuerdo con ese tipo de acciones pero hay que dar también opciones hay que dar también opciones para que los chavales y las chavalas puedan usar la tecnología porque la van a usar la van a usar en sus relaciones sexuales la van a usar en sus relaciones de pareja y van a tener que tener ciertas capacidades y ciertas habilidades y ciertas herramientas para hacerlo bien así que tenemos que estar ahí esta es una foto de aquí con PIS y con Juan Marillo y creo que es muy importante que nos acerquemos a las redes que las estemos usando que las usemos para compartir contenidos que las usemos como esa herramienta de tanta potencialidad que vienen para cambiar y para deconstruir y no solamente para meternos con ellas y demonizarlas las redes no son el problema pero las redes quizá si puedan ser un poco de solución para enviar nuevos mensajes para visibilizar nuevas formas de ser donde no solamente exista una única forma de ser donde las chicas o los chicos que han sido acosados por el motivo por el que sean puedan defenderse y puedan transmitirnos sus propios mensajes donde sea posible diferentes formas diferentes cuerpos y donde la autoestima sea empoderada y sea vista como algo importante donde veamos otro tipo de modelos de intimidad y de masculinidad y de alguna forma donde empecemos a controlar también más lo que podemos estar transmitiendo creo que es fundamental estar en red yo os animo a todas las personas que uséis la tecnología para usarlas precisamente para hacer esa red y seguramente si lo usamos con toda esa potencialidad crezcamos muchísimo más de lo que perdemos en ellas porque tienen un montón de posibilidades en las redes podemos estar de dos formas podemos estar siendo acosadas siendo las personas de las que otras personas hablan o podemos estar dentro defendernos desde dentro y diciendo nuestra propia palabra y siendo yo así que para mí en el futuro y en el presente va a ser muy importante que cada chaval y cada chavala con los que podáis tener la oportunidad de coincidir y de enseñar puedan aprender a saber cuál es el yo que quieren ser y que ese yo pueda estar presente en las redes con protección pero también con poder muchas gracias vale te dije que quedan 5 minutitos vale para presentar o para hacer alguna aportación que os parezca me apetecía también no quedarme sola cuando llego y poder dejar ese tiempo ya con una persona que quiera participar no vale hacer que ponen los chavales y las chavalas que luego me lo activan en Twitter termino la charla no dicen nada y luego yo me iba recorriendo millones de cosas en lo que hablaba así que quería decirte muchas pero ahora me acuerdo de lo que estaba o menos pero una creo que tenía que ver con el alumno de Whatsapp que no escribe habla creo que seguramente literalmente habla porque ahora no teclean ni un solo sonido ok ok es de voz es de voz esa era como la primera en general me ha gustado mucho creo que estaba muy despedida muy interesante creo que hay una cosa que no se ve porque aquí como hablas de mi novio me controla las relaciones que se establecen entre ellos pero hay otra relación de control que se está estableciendo también con la propia tecnología el hecho de que tú des like o no des like también te está haciendo desde la red de Facebook un perfil que luego venden para que te den otras cosas por ejemplo a través de Facebook se están mejorando los sistemas de reconocimiento facial ya si no se os habéis visto en esta foto puede contener un perro una persona que hace suplica no sé qué incluso el cambiar el like en corazón no sé qué me nos manda todas las opciones que puedas tener hacen que sea más fácil también el generar una casualidad de las emociones es decir ok ahora ya no solo sé quién interactúa con quién sino qué cosas de quién le generan emociones cuando en qué momento se puede hacer un perfil total y absoluto es decir que sí bien tenemos que cuidarnos también de los caracteres como nosotros pero creo que cuidar las relaciones también con las propias tecnologías que estamos utilizando y las formas en las que lo que supone todo eso también es súper importante igual a veces el medio si es el mensaje entonces estoy de acuerdo con lo que decías el comentario de este chico en concreto sí me cambió mucho la cabeza porque no era todavía cuando se llevaban esto de los mensajes de voz hoy en día ya estamos todo el rato mandando whatsapps con mensajes de voz pero es verdad que en su día él lo comentaba más como un yo no pienso cuando escribo porque estoy hablando o sea quiero decir porque estoy diciendo lo que me sale en el momento no estoy pensando no tengo tiempo para pensar oye si me acabas de enviar el mensaje yo contesto no más red no más lo contigo entonces no estoy pensando qué es lo que voy a escribir sino que yo estoy hablando directamente y es verdad que me cambió un poco en el sentido de cómo vivía yo el whatsapp y cómo lo puede vivir un nativo como vamos a decir porque de alguna forma a mí sí me parece muy clarificador de que todo lo que hablamos no lo estamos pensando milímetro 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 y tenemos un montón de lapsus y tenemos un montón de momentos en los que se nos pierden cosas o las decimos mal entonces también las escribimos mal también las pero de alguna forma es cierto que va cambiando muy rápido para mí la tecnología lo que va cambiando es cómo se la produce qué tipo de mensajes se llevan ahora o no se llevan qué red se lleva más o menos pero si tenemos un ojo crítico lo que vemos es lo que de fondo y lo de fondo es que lo que quizá no cambia tanto pero si para mí sí es muy importante aprender a relacionarse con la tecnología la tecnología está formando ya parte yo creo de una tercera parte de una tercera persona que hay entre todas nuestras interacciones y cuidar nuestra relación con la tecnología es muy importante pero sobre todo para mí es aprender a relacionarlos nos tenemos que aprender a relacionar en las propias redes porque las redes sobre todo son tecnologías ya de la relación no tanto de la información como son no me ve aquí ninguna persona súper fan de las redes como informativas pero sobre todo están siendo muy relacionables muy relacionables y no sabemos relacionarnos no es algo que enseñemos tan breve cuando lo digo no sabemos yo generalizo completamente pero quiero decir que enseñamos de verdad desde la infancia desde el primer curso que entramos en lo que es relacionarse lo que significa lo que puedes decir a una persona lo que no lo que puede llevar consecuencias la implicación que tienen lo que tú le puedes decir a otra persona o lo vamos viviendo lo vamos experimentando y a veces vamos errando entonces en las redes también va a haber un montón de errores que tienen que ver con el aprendizaje de lo que son las relaciones y algunas personas lo que tenemos un poquito mejor y otras personas lo que tenemos es un poquito pero tenemos que estar actualizándonos con nuestra conexión eso sí no sé si te respondió pues seguiré toda la jornada por aquí nos vemos para lo que queréis en persona y en la red pues también hay que veréis muchas gracias